El Gobierno Regional de Pasco, a través de la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, en concordancia al Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el Aspecto de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, viene efectuando inspecciones programadas e inopinadas a las empresas consideradas en el estrato de la pequeña minería y minería artesanal de la región Pasco. Juan Rojas Quispe, en su calidad de director de la DREM y el equipo técnico del área de fiscalización, visitaron las instalaciones de la empresa minera Anadel SAC, ubicada en el distrito de Huachón, con la finalidad de promover las buenas prácticas de responsabilidad, en concordancia a los estándares de calidad. El ABC el minero, ¿no? ¿Cuál es el ABC del minero? Ventilar, regar y desatar. Ese es el ABC del minero. Entonces, sí hemos ventilado, ¿no es así? Hemos regado y luego procedíamos recién a desatar. Durante la visita a las instalaciones de la empresa, el titular de la DREM recomendó la prevención en el tema de seguridad del personal para bienestar de los trabajadores. A pesar de que la roca puede ser competente, estamos nosotros en las minerías latentes a que un desprendimiento de roca, por más mínima la altura que sea, nos produce un accidente. Así es. Yo estoy pasando por acá y me corta la mano, porque cae de un metro y bolito. Me lesiona, me fractura la mano. Entonces es necesario incidir con la gente de que se haga un buen desatado de roca. Estamos en un proceso de mejora. Han salido, pues, de una situación muy, muy complicada, pero la operación está saliendo de a poco, ¿no? Sobre todo generando trabajo a la gente de la zona, bajo responsabilidad social, bajo responsabilidad del medio ambiente y, sobre todo, bajo responsabilidad de asegurar que nuestra gente no se lesione. Agradecerles por la visita. De verdad, no teníamos previsto la visita de ustedes. Si realmente es una visita iluminada. Y pedirles, ¿no? Vengan cuando ustedes deseen. Les acabo de decir, nosotros somos los profesionales que estamos acá, incluso los trabajadores. Estamos en constante mejora. Tuvimos una inspección de la gestión anterior. Se ha regularizado casi el 95%. Y con las observaciones que ustedes hacen, o que están haciendo, seguramente seguiremos en avance constante. Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos. Trabajando por una minería responsable. Ganas tú. Gana Pasco. Gana el Perú. Gobierno de la Región Pasco. Magíster Pedro Ubaldo Polinar. Calidad de Vida. Calidad de Vida.